María González vive en Barrio Nuevo, pesa casi 270 kilos y hace más de 7 años ella y su familia piden atención médica permanente y domiciliaria para ella y una intervención quirúrgica para terminar con su enfermedad. Pero nunca obtuvo respuestas. Este viernes, como última instancia, su familia tomó la decisión de presentar un recurso de amparo. La justicia ordenó un informe médico y ese informe arrojó un dato alarmante. Desde hace un año la vida de María corre riesgo, por eso necesita una intervención quirúrgica urgente. María y su familia esperan que las autoridades de salud de la provincia de Río Negro y de la Obra Social Nacional, incluir salud, se tomen en serio este caso y que por fin le den una solución a tantos años de reclamos. No, y eso está grave, ya la hemos llevado sin oxígeno al hospital. O sea, ya más no se puede hacer, ya no vamos más, no tenemos ayuda de ningún lado, porque nadie nos ayuda. ¿Qué pasa cuando ella tiene algún problema respiratorio o algo? ¿Cómo hacen para ir hasta el médico? Y a veces tenemos que llamar a un taxi, pero incluso hasta los mismos taxistas las discriminan. Así que a veces ahora se consiguió un autito, pero a veces anda y a veces no. Y es algo feo porque a veces no la podemos llevar y a veces se queda sin aire y nosotros ya pensamos lo último. Como último recurso, nos contaban que tuvieron que hacer un recurso de amparo por la salud de María. Sí, un recurso de amparo donde pidimos que tenga una atención domiciliaria médica y que esté alguien permanentemente con ella. Y pidimos el prequirúrgico y la operación. ¿Hace siete años venían pidiendo por otros canales? Sí, entregando copias del pedido de la operación en Incluir Salud, que ahora es Incluir Salud, antes era profe. Bueno, en ese instituto entramos que es la obra social que la cura ella, pero no tenemos respuesta de nada. ¿No tuvieron otra alternativa que ir a la justicia? Sí. ¿Qué pasó cuando hicieron la presentación, el recurso este de amparo? No, me atendió la secretaria del juzgado número 9 y me hicieron el amparo, me dijeron que a ella le amparaban dos leyes. Que si o si ellos tenían que hacerle el pedido ese que ella pidió. Porque, ¿qué pasa? Ella no podía hacer el amparo, así que fui yo y se lo hice. Entonces, me pidieron fotocopia y a lo último que me pidieron fue un informe de un médico, que es el que la está atendiendo ahora, y le hicieron preguntas si era su paciente, cuánto, qué, lo que tenía ella. El médico me lo hizo y ahí en el informe el mismo médico dice que a ella le queda un año de vida. Si a ella no le hacen el prequirúrgico y la operación, le queda un año de vida. ¿Ustedes piden la intervención quirúrgica urgente? Nosotros lo que pidimos es el prequirúrgico con la operación, porque si a ella no le hacen el prequirúrgico no le van a hacer la operación, porque ella tiene que bajar el 50% de su peso. ¿A quién le exigen ustedes que intervenga por la salud de María? ¿Incluir salud a esta obra social nacional, a la provincia de Río Negro? A incluir salud y al Ministerio de Salud, de acá de General Roca, de Río Negro. ¿Creen que la justicia esta vez va a accionar, que por fin va a llegar la operación y la atención médica para María? Ojalá que sí, eso es lo que más esperamos, pero ya lo único que nos queda es esperar, porque para ellos no es nada, pero para nosotros sí. Nosotros día tras día nos duele cada momento que pasa María.